Me tenes que actualizar Una foto con barbacan Ah, va a estar en la final? Si, no tengo ningún problema en sacarme fotos con él No sabía que él iba a ir De hecho, no sé si ustedes saben, yo miraba barba Pero hace muuuuucho tiempo Osea, en sus primeros videos Después como que Me puse a jugar pro como que le perdí la onda Pero lo miraba una banda Udi ¿Duo con barba? Free como estoy en mi casa Jugamos flex Si quiere Más que eso no le puedo dar Gracias por los sub chicos